. Ojo, conmigo no, Sincha Fernández le respondió a Matías de Federico. Días atrás, Matías de Federico fue entrevistado por un notero de intrusos. . El futbolista había dicho entonces que no le importaba lo que hiciera su ex-mujer. Pero que, sin dudas, al estar en pareja con Martín Baclini se había calmado y le había permitido pasar más tiempo con sus hijas. . Ayer, Sincha respondió a las declaraciones de su ex, en el mismo ciclo de América. . . La posibilidad de estar con las nenas no se la negué nunca. . Si la de quedarse a dormir. . Pero con el tiempo, obvio que le di la opción a mis hijas de que se queden a dormir con él. . Igual, dos de mis tres hijas no quieren, comentó. . Luego agregó muy enojada, lo que dijo lo sentí como un palo, como diciendo ahora que estás menos en casa. . . Porque fue cuando le preguntaron por mi nueva relación. . Así que ojo, conmigo no, porque yo me ocupo muy bien de mis hijas. . . Tampoco es mucho el tiempo que él comparte con ellas. . . También se defendió del ataque, diciendo que ella jamás habló de él en televisión, mientras que él al contrario sí lo había hecho. . . Sobre todo al principio del divorcio, después se cayó bastante y mantuvo el perfil bajo, que lo felicito. . Es lo que tuvo que haber hecho desde un principio, cerró la bailarina. . . . . . . . . ¡Gracias!